Subiendo al 3 contra 3, Mundial de Grecia, jugadores con proyección, entrenador con buena proyección también. Le damos la bienvenida en 1 contra 1 Radio, prometíamos su testimonio, a Iván Nasnudel, entrenador, asistente de obra sanitaria junto con Julio Lamas, también lo hará con Gabriel Picato en esta temporada, y va a dirigir el 3 contra 3 a partir de la semana que viene en Grecia. Hola Iván, ¿cómo te va? Muy buen día, te saluda Dieguito Brunetti, Matías Traversa en 1 contra 1 Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Matías? Buen día. Buen día para vos y para Diego. Bueno, feliz de esta oportunidad de ir a dirigir un torneo que es nuevo, y bueno, con las mejores expectativas. ¿Cuánto viaje también, no? Porque estuviste, y cuánto básquetbol has visto en estos últimos días, y cuántos kilómetros también arrastrás. Estuviste en Venezuela viendo el repechaje, después fuiste al Juego Olímpico y ahora te vas a Grecia. Sí, la verdad que demasiado viaje, pero bueno, son lindas oportunidades para seguir aprendiendo y conociendo más de este deporte, que es muy dinámico y varía todos los días. Y bueno, si le sumás a todos los días que hicimos con Ogras, la verdad que... Estás con un punto kilómetro, ¿no? Se compiten a ver quién viajó más. Creo que es difícil igualar a Fabián porque a veces se lo ve en varios lugares diferentes días consecutivos, pero bueno, la verdad que hay que aprovechar esta oportunidad de ir a competir un juego que no es muy común, que es un juego 3 contra 3, y bueno, con las mejores expectativas porque estoy muy contento con los jugadores que tenemos disponibles para ir a jugar, y creo que va a ser algo competitivo, ¿no? A ver, ¿qué se le puede contar a la gente de esta historia del 3 contra 3? ¿Cómo es para el entrenador? ¿Cuál es la función del entrenador? ¿Tiene similitudes en cuanto a lo que vemos habitualmente en el básquetbol FIBA? Mira, lo que te puedo decir es que, como te dije antes, que es algo nuevo y que va a ser una experiencia. O sea que todo lo que vos me estás preguntando o esta pregunta que me estás haciendo es... Te la puedo responder luego de que transcurra el torneo, ¿no es cierto? Si bien en estos dos días de que yo estuve enterado de este torneo, obviamente mi cabeza se puso a pensar en 3 contra 3, lo podré saber luego de poder ejecutarlo, ¿no? El torneo en sí. Lo que sí te puedo decir es que ya el hecho de pensar en cómo, digamos, cómo llevarlo acá es algo que ya te demuestra que es lindo porque te vas a usar la cabeza, ¿no? Iván, ya están planeando los próximos pasos, se van a juntar antes de viajar y recién empiezan a trabajar allá en Grecia. ¿Cómo es el calendario para ustedes y para el equipo? Que recordamos, le integran a Alejandro Constat, Juan Fernández Chávez, Franco Giorgetti y Marcos de Lía. Mirá, recién justo estaba, antes de que me llaman ustedes, estaba hablando con Franco, recién me comuniqué con él y, bueno, la idea es poder entrenar el domingo y el lunes y, bueno, el martes a viajar. Y, bueno, preparar lo que... La idea que yo tengo en la cabeza para poder jugar este torneo y, bueno, ver si lo podemos desarrollar en dos días y, bueno, seguramente el día miércoles que nosotros vamos a estar en Grecia también es hacer un entrenamiento más y, bueno, creo que con tres entrenamientos luego de, digamos, estar comunicados nosotros los entrenadores y jugadores y ese antetorneo creo que es llegar de la mejor manera. También los chicos son chicos jóvenes que están en pretemporada, que seguramente están en gran forma física y raciolística y eso también hace que se pueda competir en el más alto nivel, ¿no? Imagino, Iván, que ya te has estado interiorizando un poco y tenés algunos detalles de cuestiones reglamentales de este 3x3, con cuánto tiempo se juega, alguna regla particular que haya que adaptarse. Sí, sí, el reglamento ya lo leí y, bueno, creo tenerlo todo en la cabeza. Se juega, el partido se juega, bueno, en una mitad de cancha de mes reglamentarias de básquetbol normal, de FIBA. Los partidos comienzan a las 6 de la tarde, creo que es al aire libre la cancha, si bien el cancha, digamos, el parquet, pero se juega al aire libre con luces. Me imagino que es algo que quiere implementar la FIBA similar a lo que es el Beach Volley al Volley. Claro. Porque ya veo que lo quieren introducir en los próximos Juegos Olímpicos y, bueno, veo que apuntan para ese lado. Son partidos de 10 minutos o 21 puntos. Lo que se llegue, digamos, si un equipo llega a 21 puntos termina y si no llega a 21 puntos, lo que denomina el score en esos 10 minutos de juego, se para como un partido normal. Los jugadores tienen 4 faltas cada uno. El bonus para cada equipo antes de tirar tiros libres es 17 faltas. Bueno, después de conversión no se saca de fondo. Se toma el balón después de que entre por la masa de la red y se pone en campo automáticamente y luego que tenés que, estás obligado a salir de la línea de 3 puntos para poder iniciar tu ataque. Las posesiones son de 12 segundos. Y, bueno, no sé si a ustedes se les ocurre una pregunta más. No, no, no. Ya más o menos tenemos la idea. Después se realizó un torneo muy importante en Brasil. Sí. Que las dos finalistas fueron equipos argentinos. Los hermanos Púlveda. Bruno Gelsi. Y el pivote interno que jugaba en Independiente, Neuquén. Sí, sí, hay algunos pasados de equipos argentinos que han tenido buenas participaciones. Pero, bueno, creo que es el, si no me equivoco, es el primer mundial de mayores confirmado, digamos, por la FIBA. Y, bueno, lo que yo pensaba es que seguramente los otros equipos de los otros países no creo que cuenten con jugadores profesionales de una edad o de un recorrido en las selecciones. Y creo que nosotros estamos yendo con el, digamos, con cuatro jugadores de excelente nivel a nivel, digamos, de su edad, de 20, 22 años. Son jugadores profesionales que ya juegan en la liga y que algunos tienen muchos minutos. Y creo que eso nos permite, si bien no sabemos con qué nos vamos a contar, tener un equipo competitivo seguramente a la hora de enfrentar a los rivales. Iván, Luciano Saborido. Muy bien, Dieguito. Es el hombre de la memoria. Tiene kilómetros de memoria ahí en su CPU. Es increíble. Iván, teniendo en cuenta esto que vos no contás, que va a ser un torneo muy vertiginoso, de mucho aprendizaje, con mucha incertidumbre. ¿Cuál fue el criterio que tuvieron para seleccionar a los jugadores? El criterio que tuvimos es elegir los mejores jugadores que podamos y que estén disponibles, que los clubes puedan serarlos. La verdad que creo que tenemos cuatro jugadores de primer nivel, hoy por hoy, de una edad de 20 años y una juventud, que pueden ser futuros proyectos de buenos jugadores en la Liga Nacional y que ya han participado algunos de selecciones formativas en la selección nacional. Y bueno, creo que Alejandro y yo sería la primera vez que representaríamos de alguna forma al básquetbol argentino. Y eso también es una inyección de ganas y energía de hacer el mejor torneo que podamos. Como decías recién, esto es algo nuevo. El FIBA lo tiene como una idea de buscar una alternativa con otro tipo de clima, me parece, más allá de, como decías vos, lo del beach volley. Y también hay ideas de hacer paralelamente competencias individuales de destrezas. ¿Eso también estás informado de cómo va a ser? Sí, sé que hay, bueno, esto que está diciendo vos, torneo de triple, torneo de volcadas, competencia de tres contra tres mixto también, que serán dos varones y dos mujeres. Y bueno, también a medida que nosotros estemos ya allá, digamos, esto parece que estoy contando algo que yo ya conozco, pero no, desconozco totalmente. Estoy enterado de las pequeñas cosas que les puedo estar contando a ustedes y también creo que estando allá en Grecia nos vamos a enterar de los últimos detalles para poder también diagramar el torneo así, ¿no? Y hay que buscar, si no hay entre esos campeonatos paralelos, como que incluya a los entrenadores, para jugar un ratito, algún tirito de tres puntos, estás para tirar ahí. Y ya me parece que, no, estoy sin pierna, me di cuenta ahora cuando agarré la pelota que... Torneo de triples, aunque sea. Lo importante es que jueguen bien los cuatro jugadores que son los únicos que pueden hacer algo dentro del campo, ¿no? Iván, te corremos un poquito del tres contra tres para que nos cuentes cómo va la pretemporada con obras en estos días, estos pocos días que estuviste con el plantel. Bueno, encontré el equipo de la mejor manera, entrenando fuerte, como se hace siempre en una pretemporada, y con la posibilidad de contar con un año de trabajo de un grupo que ya tiene junto. Y bueno, eso siempre es una linda posibilidad para poder seguir agregando cosas al juego de equipo, al juego conjunto, que es lo que a la larga es lo que te da la posibilidad de llegar al más alto nivel como equipo, ¿no? ¿Siguen buscando los extranjeros? Sí, seguimos buscando los extranjeros para el equipo, y bueno, la verdad que todavía no pudimos concretar con ninguno, y bueno, la búsqueda sigue en pie, digamos. Me contaron ayer que estuvieron cerca de un perimetral nigeriano, Derrick Obaswan. Sí, es un chico que jugó ahora el pre-olímpico. Claro, le hizo 15 a Argentina. Bueno, pero al final no se pudo llegar a un arreglo, así que seguimos buscando. Un perimetral, un 2-3, un escolta al héroe y un interno también buscan para completar el plantel de obras para esta temporada. Estamos buscando primero que nada un perimetral, y luego ver qué es lo que necesitaríamos. Igual, digamos, eso, para tener mejor información podrían preguntar a Gabriel, que es el que es el entero principal y el que toma las decisiones, ¿no? Pero nosotros estamos en la búsqueda hoy de un 3-perimetral. Iván, ¿le puedo exigir medalla en el 3x3? No, no hay que exigir, no. Hay que participar, hay que hacer experiencia. No, no hay que exigir medalla. Hacer un poco de quilombo. No, no lo haga, no lo haga. No se envicie con algunas cosas que no nos corresponden a nosotros. Iván, te mandamos un abrazo grande, hacer una linda experiencia. Y en definitiva también aquí hay un camino consecuente, que tal vez es una disciplina nueva, en una especialidad nueva, que potencialmente en Río pueda llegar a hacer hasta una prueba como disciplina olímpica. Hay chicos con futuro, y yo lo decía en la apertura. Qué bueno también y qué saludable que nos representen todos integrantes de la Liga Nacional, ¿no? Sí, la verdad que es algo lindo y especial porque... Digo, y haciendo referencia también en tu caso, que vos me imagino que esto también lo debés vivir como algo muy especial también. Y yo siento que es la mejor noticia que tuve como entrenador desde que decidí tomar esta carrera, ¿no? Así que, si bien va poco tiempo, solo dos años, creo que es el momento más lindo y que más ganas me están generando para afrontar un compromiso, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Iván. Que estén bien y, bueno, nos veremos seguramente en algún partido amistoso, cuando arranque la temporada o en algún entrenamiento de obra, que ustedes siempre gentilmente nos dan una mano. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias y saludos para vosotros. Gracias, Iván. Y van las nubes.